Música Soluciones también para todo lo que es saneamiento ambiental, cualquier solución que vaya orientada a reducir el impacto negativo que tiene el sector turismo en medio ambiente. Tomar en cuenta que esta competencia tiene como parte esencial el uso de la información de patente. Y por qué no el propio sector turístico, pues aprovecha la información tecnológica para preservar y para preservar recursos naturales, que es lo que se trata un poco ahora, o desarrollar dispositivos que nos hagan más competitivos. Música 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 Música